Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Audi R8 LMS GT2 y como dice el título de esto el auto de carreras cliente más salvaje de Ingolstadt bueno como sabemos Audi Sport entra a la nueva categoría GT2 con este R8 LMS que va más allá de cualquiera de sus hermanos con el motor V10 con el motor V10 de 5,2 litros y 640 caballos de fuerza y con un peso de 1350 kilos ahora hablaremos a continuación de este auto bueno normalmente las normativas de los campeonatos internacionales suelen forzar a los superdeportivos a reducir la potencia que tienen en sus versiones para la ciudad y obviamente para adaptarse a este reglamento sin embargo el último día estamos viendo unos cuantos superdeportivos de circuito que rompen esa regla ya sea olvidándose de todo campeonato reglamento o como en este caso optando por una nueva categoría como la GT2 o de SSRO Motorsport que promete llevar a los autos participantes a niveles que hacía tiempo no se veían en un GT bueno este modelo el Audi modelo R8 LMS GT2 es un ejemplo de esto un modelo creado por Audi Sport otra división deportiva del grupo Volkswagen para su programa carreras cliente que será el deportivo más potente en sus 11 años de historia y bueno y que a diferencia de sus hermanos GT3 y GT4 recurre a un motor atmosférico tipo V10 de 5,2 litros de la versión tope de gama del R8 para ser aún más potente que este que este con una potencia de con una potencia de 640 caballos que se gestiona a través de una caja de transmisión S-Tronic de doble embriague con levas como la del R8 LMS GT4 bueno un plus de potencia que se ha logrado principalmente gracias a cambios en la electrónica y mejora en la admisión gracias a la nueva y generosa toma de aire del techo y bueno bueno con 1350 kilos es además 100 kilos más ligero que el mencionado R8 que la versión es más ligero que la versión R8 GT4 bueno lo que hace que cuente con una relación peso-potencia de 1,2,1 kilo por caballo nunca vista en un modelo atmosférico de la de esta automotriz y bueno SRO Motorsport encargada de las regulaciones actuales de esta nueva GT2 bueno establece como factor de nivelación entre distintos autos con esta relación peso-potencia que los modelos atmosféricos como este serán 2,1 kilo por potencia para competir en igualdad con los modelos turboalimentados y bueno además este auto de carreras cuenta con ABS control de tracción y de estabilidad que se puede regular en cuatro niveles y bueno basándose en el chasis del modelo de producción con la tecnología Audi Space Frame que utiliza materiales como aluminio y CFRP polímero reforzado con fibra carbono su geometría procede procede sorprendentemente del modelo Spyder al igual que sus puertas de hecho no hay nada que ver su silueta no hay nada más que ver su silueta para darse cuenta que el techo es distinto utilizando en esta zona cubierta rígida y adaptada a este modelo hecha como no podía ser de otro modo con ese con el mencionado CFRP que cuenta con una trampilla para sacar al piloto en caso accidente dentro de la cabina una jaula antivuelco de acero de menor espesor pero igual de resistente lo que ahora lo que ahorra mucho más el peso y bueno la parte aerodinámica también lo diferencia bastante de sus hermanos con unos radiadores más grandes un nuevo splitter delantero carenados en CFRP y un difusor trasero con la misma geometría del modelo GT4 bueno hecho también pero también hecho con CFRP la suspensión por su parte cuenta con una configuración de doble triángulos y amortiguadores además de barras estabilizadoras ajustables bueno los frenos combinan pinza de freno de la versión GT3 por delante y por detrás la GT4 y acompañan unas llantas de tan solo 18 pulgadas mientras que la dirección es electrohidráulica y bueno ya acepta pedidos para este R8 de hecho la división Audiosport ya acepta pedidos para este R8 LMS GT2 que tendrá un precio de 338 mil euros algo así como algo así como 500 millones de pesos chilenos y cuyas primeras unidades van a van a van a entregarse en 2020 y con esto me despido nos vemos adiós coming for that chao